Má, yo le decía que es el médico. Oye, pero me queda por aquí, nadie me vea distancada. Yo vengo aquí. Mira buses. Ya. Mira buses. Ya. ¿Tienes un teclado? Sí. Mira buses. Mira buses. ¿Tienes un teclado? Tienes un teclado. ¿Qué tal? Ya es un teclado. Son 400 kilómetros. 400 kilómetros. 410 kilómetros. 410 kilómetros. ¡Qué tal, 410 kilómetros! ¡Qué tal! Gracias.